Hola, buen día. Soy Diego Romero, contratista de la Dirección Técnica de Planación y Seguramiento de la Calidad y el día de hoy voy a hacerles una presentación sobre elementos y criterios estratégicos para la autoevaluación. Bien, la autoevaluación, como todos sabemos, es una evaluación que pretiende medir el grado de cumplimiento de los objetivos que previamente hemos declarado para nuestro programa académico. Por tanto, estamos hablando de una evaluación de efectividad. ¿Qué tan efectivos hemos sido en la consecución de nuestros objetivos? Estos ejercicios de autoevaluación, que deben ser permanentes y constantes, es ideal que estén liderados por los decanos, por el cuerpo docente, ya sean por los docentes que se encargan de la gestión curricular o por los docentes que tienen en su plan de trabajo descargas para realizar procesos de autoevaluación. Y lo más importante al momento de hacer la autoevaluación es tener en cuenta que estamos hablando de un ejercicio de medición analítica de resultados del programa bajo un umbral o un estado de desarrollo deseado. Ese umbral, ese estado de desarrollo deseado, nosotros mismos previamente pudimos haberlo declarado. ¿Qué esperamos de la autoevaluación? Esperamos de la autoevaluación, pues por supuesto que sea un ejercicio permanente, que no se haga una vez, quién sabe cada cuánto tiempo, que permita, de esa periodicidad se permitan hacer constantemente planes de mejoramiento, que le permitan al programa mejorar, solventar sus debilidades, potenciar sus fortalezas. Otra cosa que esperamos en la autoevaluación es que sea realizada con honestidad, que mitiguemos al máximo los sesgos y que podamos estar hablando de un ejercicio lo más cercano posible a la objetividad. Y por último, esperamos de la autoevaluación que no estemos pensando en evaluar personas, sino resultados. Estamos evaluando resultados que involucran no solamente una gestión, no solamente un actor, no solamente un recurso, no solamente un esfuerzo, sino más bien una diversidad de elementos. ¿Cómo podemos lograr estas cosas que esperamos de la autoevaluación? Bueno, pues una fundamental es equilibrar. Siempre que estamos evaluando, estamos ante dos extremos. Por un lado, estamos en el extremo en el que pensamos que caemos en el síndrome del impostor, es decir, tenemos esa sensación de que no estamos a la altura, de que no lo hemos hecho bien, de que no hemos sido competentes, de que no hemos logrado lo que hacemos y cómo lo hacemos no lo hacemos del todo bien. Y ese es un extremo y hay que tener mucho cuidado con ese extremo. Pero, del otro lado, hay que tener mucho cuidado con el otro extremo, con la otra orilla. El efecto Dunning-Kerger que dice que esa tendencia que tenemos nosotros a sobrevalorar nuestras capacidades, a sobrevalorar todo lo que hacemos y caer en algo muy peligroso en la autoevaluación, que es la autocomplacencia. Por lo tanto, aquí el llamado es equilibremos la evaluación. No nos vayamos ni por un extremo ni por el otro y pongamos sobre la balanza todo tipo de elementos que nos permitan realizar una evaluación lo más objetiva y lo menos sesgada posible. ¿Qué otras cosas podemos poner en la balanza? El hecho de que la evaluación no la estemos fundamentando en capacidades y procesos de nuestro programa, sino más bien en los resultados que obtenemos con esos procesos y con esas capacidades. Que seamos muy honestos, que mitiguemos los sesgos, como ya lo había hecho, y además que tengamos muy presente que no estamos hablando de evaluación de personas, sino de resultados de procesos. Una técnica, una recomendación muy importante que les hago para lograr ese equilibrio es acudir a la triangulación. La triangulación no es más que acudir a evaluar un objeto específico de estudio desde diferentes miradas, con diferentes técnicas, desde diferentes fuentes y con diferentes actores de manera que podamos llegar a una evaluación muchísimo más consistente y muchísimo más cercana a la realidad. Podemos hablar en la triangulación de que existe la triangulación metodológica, es decir, cuando mezclamos técnicas tanto cuanti como cualitativas, que hacemos también triangulación temporal, es decir, cuando analizamos una variable, no solamente en un momento específico de tiempo, sino en diferentes momentos, y teniendo en cuenta que en esos momentos pueden haber cuestiones que afectan a esa variable diferentes. Y por último, podemos tener una triangulación de informantes y personas, es decir, no solamente quedarnos con el testimonio, con la opinión de un actor para una variable clave de nuestro programa, sino por el contrario, compararlas con lo que piensan los demás actores. Entonces, ustedes cuando vean este tema de triangulación dirán, bueno, pero es que yo en mi autoavolación, en mi ejercicio de autoavolación, tengo todos los elementos para triangular. Y sí, la verdad es que sí, porque en la autoavolación levantamos información de percepción a través de las encuestas, levantamos información estadística a través de nuestros sistemas de información y tenemos también información documental que nosotros analizamos y utilizamos, por supuesto, para valorar los factores de acreditación. La triangulación uno la puede evidenciar en todo momento en los ejercicios de autoavolación y aquí traigo tres ejemplos muy sencillos. El primero es cuando tenemos, por ejemplo, en los estudiantes una percepción muy positiva, una percepción buena sobre los servicios de bienestar. Los estudiantes piensan que los servicios de bienestar son buenos, pero del otro lado, y empezamos aquí a triangular, las cifras indican que los estudiantes tienen unas tasas bajas de participación y además que en los últimos dos años vienen una caída, es decir, las tasas de participación de los estudiantes vienen decayendo y no son las mejores. Y finalmente, para ponerle un ingrediente más a esta triangulación, pues tenemos que la política de bienestar, la política de bienestar de la institución es muy clara, es muy consistente y además ya cuenta con evidencias de su implementación. Entonces, ¿con qué visión de los servicios de bienestar nos quedamos en nuestro programa? Con la visión de nuestros estudiantes, con las cifras de participación, que es evidente que pueden ser muy buenos, pero algo está pasando porque no está participando y además está decayendo, pero también da cierta tranquilidad que exista una política robusta y una política que además tiene evidencias de su implementación. Este es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo puede ser, y en este caso hablando de triangulación temporal, cuando analizamos una variable en un momento específico. Entonces, tenemos por un lado que los docentes del programa publicaron hace tres años artículos de muy buen nivel científico. Eso es algo deseable, es algo muy bueno. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de esos tres años? En los últimos dos años, la producción científica de los docentes ha venido decayendo. Ahí uno empieza a hacerse preguntas, cuestionamientos de qué sucede. Nos quedamos con lo que sucedió hace tres años, nos quedamos con lo que pasó hace dos años, pero luego aparece sobre la mesa otro punto muy importante, y es que si bien la producción tiene estos comportamientos que ya señalamos, pues el grupo de investigación mantuvo la misma categoría en conciencias. Entonces, aquí es importante de nuevo triangular, analizar en conjunto estos tres hechos, estos tres tipos de información, y sacar un juicio de calidad muchísimo más cercano a la realidad y muchísimo más sesudo. Por último, traigo un ejemplo de triangulación de informantes y personas, y está el clásico ejemplo. Por ejemplo, cuando los docentes les preguntan por las instalaciones físicas del programa y tienen una percepción apenas aceptable, es decir, no es muy buena, pero se le pregunta a los estudiantes si ellos dicen, no, son buenísimas, tenemos unas muy buenas instalaciones. Y por el otro lado, la institución se propuso construir un plan de desarrollo físico para intervenir esos espacios fundamentales para el desarrollo de los programas, y dentro del plan incluyó algunas intervenciones al programa para solventar algunas deficiencias que tiene la planta física. Entonces, de nuevo, vale la pena poner todo sobre la mesa antes de emitir un juicio, antes de calificar, antes de valorar esta variable, este aspecto a evaluar o esta característica en específico. Sobre una misma variable pueden haber diferentes triangulaciones. El ejemplo más claro es el de bienestar. En bienestar hay percepciones de distintos actores, tenemos cifras, podemos tener estudios de impacto, podemos tener análisis de la aplicabilidad de nuestras políticas, y eso por lo tanto nos da una variedad de triangulaciones que tenemos que hacer si queremos lograr un ejercicio de autoavolación consistente. Vale la pena equilibriar y triangular porque de esa manera podemos tener una mejor identificación de las fortalezas y oportunidades de mejora. Las fortalezas y las oportunidades de mejora, nosotros en la dirección técnica hemos venido discutiendo y creemos que pueden haber de alto y bajo impacto, es decir, pueden haber fortalezas sostenidas en el tiempo, con temas realmente que trascienden en el programa, que cuando uno lo compara con otros programas similares o con los mismos de la institución realmente son una fortaleza y por eso podemos hablar de una fortaleza de alto impacto. Y aquí el ejemplo más claro es cuando hablamos de un programa que viene disminuyendo sostenidamente la deserción estudiantil y además lo sustenta con una cifra tan clara como la del ejemplo, dice que pasa del 2 al 4% entre un año X y un año Y. Eso es una fortaleza de alto impacto, pero también pueden haber de bajo impacto, pueden haber resultados que no necesariamente se atribuyen a estrategias sostenidas en el tiempo, sino más bien a acciones exitosas, que son por supuesto cosas positivas, pero no podemos hablar de fortalezas de alto impacto. El ejemplo más claro es cuando realizamos en algún momento de la historia del subrama un simpósio de investigación y eso tuvo una participación interesante, pero ahí quedó, no trascendió. Igual pasa con las oportunidades de mejora o las debilidades. Podemos hablar de alto impacto cuando tienen un impacto integral sobre aspectos claves del programa. Un ejemplo puede ser cuando hablamos del nivel de competencia en segundo idioma, tanto de estudiantes y docentes. Es de alto impacto porque digamos que es algo importante, es algo deseable en el programa, pero además es de alto impacto porque requiere de un número importante de recursos, de esfuerzos y su efecto no se va a anotar de un día a otro, más bien se va a anotar a largo plazo. Y bajo impacto, de bajo impacto estamos hablando cuando la oportunidad de mejora afecta apenas algunos componentes claves para el funcionamiento de calidad del programa. Un ejemplo puede ser cuando identificamos en nuestro programa que es necesario actualizar las normas del reglamento estudiantil referente a las homologaciones. Claro, el reglamento puede que no sea tan sencillo actualizarlo, requiere una discusión, pero el programa puede seguir funcionando con las normas actuales, las homologaciones se pueden flexibilizar vía otros recursos que tenemos a la mano las instituciones y por tanto, pues podemos decir que esa debilidad puede ser superada con bajo esfuerzo institucional y con bajos recursos. Todo esto, todo este análisis para identificar bien una fortaleza y una debilidad confluye en algo muy importante que hacemos cuando autovaluamos y es en la construcción de los juicios. Un juicio se debe caracterizar porque es concreto, porque articule distintas fuentes de información y actores, es decir, que triangula, un juicio trasciende al dato, identifica aspectos fundamentales, presenta información contextualizada y además expresa tendencias y no eventos aislados. Eso nos permite justificar de manera clara nuestras fortalezas y debilidades y no ocultarlas. Eso es algo que yo personalmente recomiendo no hacer en este tipo de procesos de autovaluación. Otra cosa importantísima que debe tener el juicio de calidad es que nosotros en el proceso de autovaluación vamos otorgándole ciertos grados de cumplimiento a las características y a los factores y por tanto el juicio tiene que ser totalmente coherente. Cuando hablamos de una característica, un factor que se cumple en alto grado es porque estamos hablando de un factor en donde hay fortalezas de alto impacto, donde pueden haber una que otra oportunidad de mejora pero son de bajo impacto y así vamos regulando un poco las calificaciones o los grados de cumplimiento. El cumplimiento en alto grado es un cumplimiento bueno, es un cumplimiento muy bueno donde se identifican fortalezas de alto impacto pero también hay debilidades y esas debilidades pues son debilidades que sí hay que empezar a mitigar pues para no poner en riesgo a largo plazo las fortalezas y así opción o por opción, grado de cumplimiento por grado de cumplimiento tenemos que ser muy conscientes de que la calificación o la gradación tiene que ser consistente y coherente con el juicio de calidad. Por último, tres puntos, tres recomendaciones fundamentales. La primera es que los juicios de calidad aborden todos los aspectos a evaluar cuando estamos autoavaluando, cuando estamos evaluando una característica o que evalúe todas las características o las nombre, las mencione, las aborde cuando estamos hablando de juicios de calidad de factores. Entonces, es importante que esos textos, los textos que construyamos reconozcan los méritos que logramos, eso es muy valioso pero también es importante que reconozca las oportunidades de mejora y aquí la recomendación más importante es que las oportunidades de mejora no se planteen sin contexto. Siempre es importante, siempre es deseable que esas oportunidades de mejora se planteen considerando la evolución de los aspectos, los esfuerzos que ya hemos realizado para superar esa oportunidad de mejora, el contexto institucional y cómo las distintas variables que inciden en el funcionamiento de la institución pueden en algún momento mitigar esa oportunidad de mejora. Y, por último, no perder jamás, pero jamás de vista que de la construcción de los juicios de calidad depende la construcción de los planes de mejora y los planes de mejora son la pieza fundamental para que nuestros programas académicos tengan ejercicios efectivos y con evidencias de mejoramiento continuo. Estas son, aquí termina la presentación, muchísimas gracias a todos.